Los mejores juegos de fútbol para jugar en 2022 Primero que todo nos encontramos con el eFootball 2022-2023 Es un videojuego de simulación de fútbol desarrollado por Konami Digital Entertainment Y publicado por Konami Fecha de estreno inicial 15 de septiembre del 2022 Y plataformas los podes jugar en Play 4, Android, Play 5, Xbox One y Series Y Microsoft Windows Y también creo que ya lo podes comprar mediante Steam también FIFA 2022 Es un videojuego desarrollado por eSport Siendo publicado por eSport Está disponible para Play 4, Play 5, Xbox Series Google Stadia, Nintendo Switch y PC obviamente Que próximamente ya se viene el FIFA 23 Así que estén atentos Rocket League Es un juego de mi juego favorito porque une autos y fútbol Rocket League es un videojuego que combina el fútbol con los vehículos Fue desarrollado por PCONIX y lanzado el 7 de julio del 2015 Fue lanzado Free to Play en septiembre de 2022 Se encuentra disponible en español y tiene modo de juego cooperativo de un jugador Y en línea competitivo También tiene bastantes Gracias a Epic supongo yo que tiene bastantes colaboraciones Hizo una con NASCAR, Fórmula 1 Hizo con el Honda Civic Bueno en su tiempo también hacía pero no con muchas Por ejemplo tuvo The Batman, Los Autos de Rápidos Furiosos Top Eleven Futebol Manager Top Eleven es un simulador de fútbol creado por Nordeus En un principio para plataformas de iOS, Android e Internet Y posteriormente para Windows Phone El juego fue concebido para hacer frente a la falta de juegos de gestión de fútbol en las redes sociales Super Sidekicks Es un juego de fútbol arcade Desarrollado por Shingeki no Kyojin A ver si no entendían Desarrollado por SNK Y la primera entrega de la serie del mismo nombre El juego utilizado El juego utiliza un sistema de control simplificado de dos botones Aunque incluye casi todas las reglas del deporte El equipo juega contra todos los demás del grupo Para clasificarse a semifinales de un torneo eliminatorio Hasta llegar a la final para ganar la copa En el juego están representadas las siguientes selecciones Alemania, Italia, España, Inglaterra, México, Japón, Argentina, Holanda, Brasil, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur Y se puede elegir modo de juego donde los oponentes son controlados por la IAU otros jugadores Este juego 2D permite jugar a dos jugadores y los partidos apenas duran 4 minutos La simplicidad de sus mecánicas lo hizo muy popular ya que cualquier jugador podía disfrutar del título Además de sprites muy detallados de los jugadores El juego incluyó animaciones en momentos puntuales como faltas o celebraciones de goles Por todo eso se trata de un buen juego de FUTEBALL KICKOFF Es un videojuego de simulación de fútbol de vista aérea Desarrollado por DinoDini para las consolas domésticas En este juego se cambió el comportamiento del balón para que fuera más realista Así que los jugadores podrían dirigir de verdad los pases hacia los compañeros Este aspecto también incrementó la dificultad ya que se requiere cierta habilidad También se incluyeron otros elementos como las repeticiones de las jugadas Jugadores con características diferentes, tácticas, faltas, tarjetas, lesiones, incluso tiempo de descuento Otro juego clásico que tuvo muy buena aceptación entre el público y la crítica Se llevó premios y se buscó más realismo especialmente en los disparos donde el balón no iba pegado a los pies de los jugadores Esto quiere decir que los controles ya no eran tan arcade y se necesitaba cierta habilidad para hacer pases, conducción al balón o disparar a portería Capitán Tsubasa Rise of New Champions Es un videojuego de fútbol arcade desarrollado por Tamsoft y distribuido por Bandai Namco Está basado principalmente en el manga anime Capitán Tsubasa Por lo que podemos encontrar a personajes como Tsubasa Osora, Kojiro Hyuga, Genso Wakabayashi y Taro Misaki El título cuenta con una historia protagonizada por Tsubasa y otra en la que se puede encarnar a una nueva estrella emergente y personalizarla a placer Football Manager 2021 Y ojo que lo estaban regalando para los que tenían Prime, lo estaban regalando hace poquito Es un simulador que te permite gestionar un club de fútbol Tienes que elegir un equipo de fútbol y llegar a lo más alto Diseña las estrategias, cambia el estilo de juego, vende y compra jugadores, entre otras cosas Según los desarrolladores del juego, las nuevas incorporaciones y mejoras del juego añaden niveles de profundidad, dramatismo y autenticidad futbolística Al contrario que FIFA y PES, Football Manager se centra en todo lo relacionado con la gestión del club Al igual que las entregas anteriores del juego tienen textos en español Hasta aquí nuestro ranking con los juegos de fútbol más importantes que les vengo a recomendar para jugar en este 2022 Las consolas domésticas han tenido siempre juegos de fútbol con multijugador Una característica que los hace perfectos para disfrutar de partidos emocionantes con amigos Los simuladores actuales son cada vez más realistas y tienen muchas opciones avanzadas para controlar cada aspecto del juego Recuerden que, por ejemplo, Rocket League o eFootball PES 2021 son free to play por si les interesa Adiós, bye